hola muy buenas a todos bienvenidos a otro vídeo del canal de papadri aquí estamos con una apertura a la vieja usanza no a la antigua usanza como se hacía antiguamente y como los vídeos los vídeos retro antiguos tal bueno vale 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 tenemos ya por fin madre mía lo que ha tardado tercera edición de liga este que ya prácticamente me llega aquí a mí cuando ya va a salir la cuarta no que se rumorea que la cuarta edición va a estar para el día 26 vale 26 de septiembre aquí para mira con deciros que aquí donde vivo yo no ha llegado todavía a tercera edición que esto es una caja que tuve que comprar por internet porque la compré a medias con un compañero que también colecciona así que imaginaros cómo está el nivel de la distribución de panini pero bueno eso es otra historia el tema es que por fin ya están aquí los sobres de tercera edición no se diferencian en nada con el resto esta vez no no es como el año pasado que los hagan que los acortaban y eran más estrechos y tal nada nada son idénticos a los de primera también tenéis que tener en cuenta que salen cromos de tercera cromos de segunda y cromos de primera o sea puede aparecer cualquier cosa aquí en estos sobres vamos a abrir seis para comprobar un poco a ver qué cromos de tercera edición nos salen tengo listado por aquí al lado el que lo subí en mi instagram que haces que no me está siguiendo en instagram sígueme canal papadri arroba canal papadri es mi instagram y ahí tenéis mollón de cosas sobre el canal y está el listado que he subido de la tercera edición venga vamos al lío vamos a empezar y empezamos fuerte con este leo messi que es el cromo brillante del fútbol club barcelona sí señor a falta de cromos firmados pues bueno pues es bueno este messi continuamos tenemos aquí a héctor del árabes este nada tenemos a mí que el rico del atletic club de bilbao tenemos el escudo del getafe y a neymar y aún sigue saliendo madre mía la gente pensaba que lo iban a quitar pero sigue saliendo el poder animar y tenemos aquí a su bella de la real sociedad que si no recuerdo más mal no sé si es el primero de segunda pero bueno anda anda ahí anda ahí bueno primero sobre nada de nada agua continuamos segundo sobre y tenemos aquí a jordan yo bueno jordan o jordan bueno yo le llamo jordan porque sí porque me ha salido por ahí jordan que es vamos a ver de leibar y es un fichaje y es de tercera edición porque es el número 30 como sabéis los fichajes de la tercera edición terminan en el número 35 que es paulinho por del fútbol club barcelona pues aquí tenemos el primer cromo de tercera edición que es este jordan de leibar primero que vamos a dejar por aquí apartado en un sobre después tenemos aquí alex alegría que alex alegría creo que nada que no tiene nada de especial lo dejamos por aquí tenemos aquí a raúl garcía el coruñés que está en esta temporada en el leganés y que vamos a ver es el número 7 que recordar que es de segunda no si mi memoria no me falla es de segunda edición este raúl garcía continuamos con nacho del real madrid en recholac del deportivo de la coruña y camaraza del betis bueno nos ha salido el primero de tercera edición pero bueno y con suerte y con suerte continuamos también si veis algún error aquí en esta apertura por favor comentarlo en los comentarios que eso es importante tercer sobre tenemos aquí este cromo de mario hermoso del español que es su último fichaje número 9 que es de segunda edición ahí está mario hermoso continuamos víctor sánchez también del español tenemos al leo bautistao también del español llevamos tres una tacada emi martínez del getafe que este sí que es de tercera que es el portero que viene del arsenal con el geta que me quedo sin voz que el conjunto del coliseum ahí está es un número 2 no es ningún coloca ni nada es un cromo normal pero es de tercera edición ya tenemos otro cromo de tercera edición que seguí martínez en el getafe después tenemos por aquí a nolito en el sevilla que es también de tercera edición es un último fichaje que es el número 28 y joder y otro madre mía es que vayan su arao tres terceras ediciones en un mismo sobre y hemos abierto otro que no tenía ninguno o sea que fijaros cómo está el nivel nolito en el sevilla ahí lo tenéis con el número 28 último fichaje y aquí tenemos a kaku shibasaki vaya golazo que le metió ahí al barça el otro día el japonés que procede de tenerife y que es muy que se cae el número 29 número 29 aquí están tres terceras ediciones en un solo sobre ahí es nada seguimos seguimos por aquí tenemos a yauma domenek tenemos a lemos mauricio lemos tenemos a robert pierre el coruñaz también paisano y jackie williams la liga stars de la bella con la real sociedad que procede del olimpiacos no sé si estuvo cedido allí creo que estuvo cedido o algo así estuvo en grecia y de la bella es también tercera edición tercera edición es número 33 nuevo fichaje número 33 así que ahora aparte y luego después tenemos aquí a pablo hernández del celta que es un cromo regular últimos dos sobres de esta apertura de tercera edición de liga este naldo tenemos al central brasileño del español que también es un fichaje de tercera edición es el número 32 fichajes de tercera miguel torres del málaga tenemos a gabriel gabriel pires paulo libeira central del eibar paulo libeira que voy a ver este sí que no lo sé de memoria primero aquí la chuletilla y paulo libeira no 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 es es de segunda es de segunda es de segunda edición paulo libeira lo dejamos por aquí aparte sergio mora y dani ceballos del real madrid que es el nuevo fichaje último fichaje número 23 dani ceballos que es el número 23 que también es de segunda así que fijaros otro sobre donde no lo sale de tercera pero sólo salen de segunda así que nada es una verbena el sobrado es una auténtica verbena último sobrecito del vídeo tenemos al ecue burgui del anavés shimo navarro con las palmas que si no recuerdo mal también es de segunda fede valverde con el deportivo que también es de segunda sergio busquets y andrés fernández pues nada chicos fijaros el nivel 6 sobres y en uno de ellos nos han salido 3 de tercera edición 3 de tercera edición estos 3 y el resto en los sobres restantes nos ha salido jordán emi martínez gacu shibasaki nolito de la bella y naldo es decir 6 tercera edición en 6 sobres que bueno no se ha repartido uno en cada uno pero pero está sí está sí el nivel de las aperturas de panini con estos sobres de tercera edición así que si veis alguna caja por ahí o si tenéis indicios de que puede ser una caja de tercera edición en algún kiosco no compréis sólo un sobre para probar comprar más porque podéis abrir uno y no se aprezca nada y igual es igual realmente sí que es caja de tercera edición y la dejáis escapar pues ese es el resultado espero que os sirva de ayuda en cuanto llegue cuarta edición intentaré hacerme con algo para poder mostrarlo y seguir con más aperturas de liga este si te ha gustado por favor deja tu like comenta lo que te ha parecido suscríbete al canal para ver más vídeos y nos vemos en el siguiente hasta luego hola a ah